¡Muy buenas casters! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo con vosotros Ragnarok y hoy os voy a enseñar cómo encontrar y cómo mejorar el amuleto de Yggdrasil. Este amuleto lo consigues a partir de la historia, ¿vale? Cuando os enfrentéis a Nipho, ya lo enseñaré igualmente en el vídeo, pero luego lo importante es conseguir tanto las joyas de Yggdrasil para mejorar el amuleto al máximo, como luego los encantamientos que le ponemos a él. Como siempre, en la descripción del vídeo os voy a poner dónde está el objeto, en qué momento lo encuentro y qué es lo que contiene. Eso sí, el tema de los encantamientos, por ejemplo, los cofres legendarios, los mapas del tesoro, los berserkers... Con muchísimas cosas podéis encontrar amuletos por todos lados, ¿vale? Así que, más o menos, si vais siguiendo la guía que he ido haciendo, podéis conseguir prácticamente todos los encantamientos, o casi todos. Así que yo lo voy dejando ya por aquí, os dejo el vídeo y espero que os sirva de mucha ayuda. ¡Vamos! 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 ¡Niko! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estéodine? ¡No!, ¡no! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Creo que mi corazón ha tenido bastante por hoy. Recoge el botín. Pondré la tienda más allá. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!